Música Lo que no es fácil es una plataforma de servicios de asesoría fiscal, contable, laboral. Como lo que hemos hecho ha sido traducir una asesoría normal, como digamos decir tradicional, la hemos pasado a la nube de Internet. Es una asesoría online que se basa en el trato con el cliente a nivel contable, fiscal y laboral, pero ahorrando una serie de costes y ofreciéndole mayor servicio, todo gestionándolo virtualmente. Lo que intentamos es acercarnos un poco a los autónomos para facilitarles el día a día de sus gestiones con Hacienda y con Seguridad Social. El colectivo de autónomos necesitaba ese tipo de sencillez, por eso nace Autónomo Fácil. El autónomo accede en Internet a www.autonomofacil.com. Hay un apartado donde pone Contratar. Recibe automáticamente un login y un password, una contraseña para poder acceder a su parte privada y ahí ya tiene todo lo que puede realizar. Y si tienes la parte de contabilidad, tienes un acceso a un programa de contabilidad muy sencillo, que cualquier autónomo puede utilizarlo sin tener nociones contables ni nada por el estilo. Nosotros captamos esa información y de ahí le sacamos el tema de los impuestos, el tema de los balances, los presupuestos si necesita y de ahí generando los impuestos se hacen las presentaciones telemáticas y se le vuelven a enviar a él para que tenga sus copias. Nosotros, por ejemplo, en el Departamento Laboral, lo que hacemos es todo tipo de gestiones laborales que tienen los empresarios de cara a la Seguridad Social. Cada autónomo tiene asignado un asesor fiscal, un asesor laboral, que es con quien siempre va a tratar. Tenemos un chat con el que estamos continuamente en horarios de oficinas, en contacto con el cliente para cualquier duda que le pueda surgir en cualquier momento y luego además la vía e-mail. El autónomo lo que intentamos es que se dedique a lo suyo, a trabajar, y dedique el menor tiempo posible a esto. Si eso lo hace y nos coloca ese tipo de información, nosotros a partir de ahí nos encargamos de todo. Gracias. 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 Gracias.